Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva entrega de Ciencia Ficcionarios. En esta vamos a hablar de videojuegos de Ciencia Ficción. Es una muestra muy pequeña de videojuegos de Ciencia Ficción porque el tema es muy largo. Hay aproximadamente más de mil videojuegos de Ciencia Ficción de todas las épocas, o sea, desde 1970 hasta ahora. Hay muchos géneros, muchos subgéneros. Entonces tomamos algunos muy pequeños, muy significativos, y que sí podrán traernos a colación. Entonces, videojuegos de Ciencia Ficción, algo más que Rachos Lázaro. Entonces yo quería comenzar con una pequeña definición. Bueno, ¿qué es un videojuego? Un videojuego o juego de video electrónico. Es en el que más personas interactúan por medio de un controlador o un dispositivo que muestra imágenes de video. Entonces es requerido el video y una máquina, un software y interactuar. Entonces vamos a comenzar con uno de los videojuegos que en ese momento es de Ciencia Ficción y que le ha traído gran aporte también a la industria de los videojuegos y al desarrollo de los videojuegos que ha sido Wolfenstein. Pero a los que conocen, ha sido uno de los primeros first-person shooter que salió y es el abuelo de los juegos de primera persona, es decir, los de disparar. Entonces vamos a hablar de cómo inició esto. Este juego inició en 1981. En este uno era un soldadito gringo que estaba infiltrándose en un castillo alemán durante la Segunda Guerra Mundial y fue de los primeros juegos que trajo el concepto del sigilo, es decir, de no dejarse capturar del enemigo. Entonces uno tenía que andar por el castillo, no dejarse pillar. En algunos casos sí se podía eliminar a los enemigos y a medida de que uno iba completando misiones subía de rango militar. Entonces uno contaba como soldados, agentes, hasta el final. El juego tuvo bastante éxito y se podía jugar, pues si ven en el lado derecho, las consolas son las plataformas en las que se podía jugar este juego. En el Apple II, en DOS, en el Atari y en el Commodore. Bueno, algo interesante es que aquí en Colombia la gente confundía el Atari con el Family. Digamos, no sé si les pasó que cuando eran niños y decían, ah, vamos a jugar Family, o la gente les decía, ah, vamos a jugar Atari o Family, era la misma consola. A veces uno pensaba que eran dos diferentes. Y bueno, en el 84 salió la segunda, la continuación de este juego, que era más allá del castillo Wolfstein, que la idea era ir hasta el bunker de Hitler y poner una bomba y hacer rostallar. Algo muy parecido a lo que intentaron hacer en la Operación Valkyria. Pero bueno, el tiempo pasó y llegó este señor, Wolfstein 3D, que fue publicado en 1992. Este juego es el abuelo de los Chris Perth of Shooter, como había dicho antes, en el que, en el concepto de que yo tengo, pues visualizo todo en primera persona, tengo un arma y pues tengo que matar a mis enemigos mientras voy avanzando. Bueno, entonces la historia aquí ya del personaje no era un soldado X, sino ya tenía historia. Era un soldado que se llamaba Blazkowicz, que era un judío emigrante que llegó a Estados Unidos con las mamás escapando del antisemitismo europeo y después creció. Y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, se unió al ejército y pues comienza sus aventuras contra los nazis. Y pues en este momento todo es canonizado. La guerra no se ha interferido como en nuestra línea de tiempo. Entonces, ¿por qué Warframe está en 3D? Porque si ustedes alcanzan a ver las gráficas, pues ya se ve en tres dimensiones la pantalla, pero en realidad no es que sea un 3D completo, porque los enemigos que vemos son en 2D. Y bueno, entonces eso pues empezó un concepto muy importante en los videojuegos que se llamaba el Share Software. Es decir, que yo como desarrollador creaba un juego, te lo daba a ti y entonces tú podías jugar una parte de ese videojuego y si te gustaba, podías pagar y desbloqueabas los demás contenidos. Entonces, los que alguna vez alcanzaron a jugar, este fue el primero que llegó a Colombia, que es toda la serie Warframe, que estaba debida por seis episodios. Entonces, el primer episodio, que era el escape del castillo Warframe, que era el gratis, el que todos podían jugar, en el que uno pues tenía que matar y escapar y eso. Y pues a medida de que, si uno quería, uno podía pagar, pero pues uno estaba aquí en Colombia no podía hacer eso. Entonces, desbloqueaba los demás niveles. Entonces, la historia era muy sencilla. En este, bueno, no les voy a hacer tantos spoilers, pero bueno, el juego ya es viejito. Y pues, van a ver en la continuación qué es lo que pasa. El man pues tiene un plan para robar planes de los nazis, tiene que evitar que usen armas químicas, y pues hay un plan donde tienen que, tienen que matar a Hitler. Y ya después de estos episodios, ya empiezan a haber como cambios en el videojuego, en el que el concepto no es solo de matar soldados alemanes, sino matar soldados alemanes que están buscando la forma de revivir muertos y meten zombies y meten robots, etc. No tan avanzado. Y el juego fue un éxito total, le sacaron más spin-off, que era una historia donde el personaje tenía que buscar la Speed of Destiny, o la lanza del destino, que es la lanza con la que supuestamente pues mataron a Jesús. Y bueno, obviamente este juego causó mucha polémica porque en el juego había mucha sangre, uno mataba perros, pues habían esvásticas y caras de Hitler por todos lados y la canción de fondo era la canción, era un tono así en 8 bits del himno del partido nazi. Entonces cuando los mayores lo hicieron, pues ellos hicieron el videojuego y pues no se pudo publicar en Alemania y entonces empezaron a sacar nuevas versiones donde cambiaron los perros por ratas, donde ya no había sangre y bueno, ahí trataron de volverlo un poquito más políticamente correcto, pero igual el juego fue un éxito. Éxito total y definió lo que iban a ser los juegos en primera persona. Entonces aquí tenemos un poquito de el arte del videojuego. Entonces digamos es interesante, por ejemplo, en este que las armas que están utilizando pues son totalmente irreales comparados a la fecha y pues ahí el super soldado gringo todo portachón y bueno, y más de soldados ahí. Entonces pero pues el tiempo avanza y pues la franquicia empezó a sacar nuevos videojuegos. Entonces comenzó sacando uno que se llamaba El Retorno al Castillo de Warfare en el 2001. Entonces en ese momento pues ya había mejor tecnología, había mejores motores gráficos, salió para PC, para varias consolas, en el que era la historia del mismo personaje que tenía que retornar de castillo a evitar afruzar los planes de los alemanes que ya habían logrado revivir muertos y crear armas así mezclando magia y tecnología así súper avanzada, súper extraña. Aunque el juego no tuvo tanto éxito. También salieron otros juegos como Warfare Enemy Territory en el que este ya es un juego multiplayer donde uno jugaba ya en el bando alemano en el bando gringo y pues se mataban ahí entre sí y introdujo conceptos como capturar la bandera, el último que quede vivo, pero pues como en este momento ya habían muchos juegos de Fear of Persons Tutor, estos no lograron captar tanta atención y pues no se diferenciaban mucho de los demás. También salió un RPG, este es para celular y después los mares también trataron de relanzar el juego en World of Persons 2009, digamos ahí ya podemos ver ahí como una calavera lanzando rayos porque era la mezcla como entre el ocultismo nazi y la tecnología de que habían logrado descubrir y etc. Pero tampoco tuvo el éxito que buscaban pero igual tenían su base de fans que los buscaban. Hasta que en 2014 digamos que ya las grandes compañías que comenzaron con un videojuego por ejemplo la compañía que ahora publica software se llama Bethseda y pues tienen mucho dinero y los mares dijeron vamos a sacar ¿cómo es? Bethesda. Bethesda. Es que siempre lo pronunció mal. Entonces los mares dijeron bueno hay mucha gente que dice que los videojuegos son como una obra de arte porque pues mezcla parte gráfica para otra parte audiovisual y pues tiene que quedar muy bien. Entonces los mares dijimos vamos a sacar un juego que se inspire de nuevo en Wolfenstein pero no queremos sacar el mismo juego en la segunda guerra mundial entonces ellos dijeron vamos a crear uno donde la cronología cambió donde los nazis ganan la segunda guerra mundial y donde nuestro personaje va a estar ambientado en los años 60 entonces vamos a ver nuestro primer video fue muy difícil conseguir los videos subtitulados en el español pero pues ahí i've been gone for too long they beat us to the bye no one knows how the world the world was forced into submission they took our freedom tore down it took centuries to build they terrorized the world with their power they're stealing our future flaunting their might let's make the war it's over but they're dead wrong no one knows no 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 Cuando sacaron este videojuego, los hermanos dijeron, bueno, queremos para el marketing no solo mostrar buenas videos de cómo es el mundo ahora, sino que también vamos a mostrar cómo culturalmente hubiera sido el mundo en ese entonces. Entonces, como el juego está ambientado en los años 60, les voy a mostrar una canción que salió más o menos en esa época. Pues esta es la canción que salió en nuestra línea de tiempo, del grupo de Animals. Entonces los managers dijimos, nosotros pues también vamos a sacar nuestra versión, pero pues al estilo Wolfenstein. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot, es war der Ruhe, ich wieder von mir, mein Gottlieb ist schlund. Ya son imágenes del videojuego, pero digamos, aparte Mark Eaton se esfuerzo mucho en, digamos, mostrar bien cómo hubiera sido esa otra línea de tiempo buscando canciones y pues transformándolas, o sacando sus covers. Entonces eso también generó mucha controversia porque, digamos, le decían algunos músicos, vengan, necesitamos hacer un cover de tal y tal canción para un videojuego Wolfenstein. Uy, no, genial, no sé qué. Pero entonces cuando los managers descubrieron que era para hacer el cover de una canción alternativa de esa realidad, mucha gente dijo, uy, no, no me gustó. Entonces cuando sacan el videojuego, muchas canciones como esas, ustedes no van a encontrar quién fue el que la compuso porque él dijo, listo, páguenme, úsenla, pero no me pongan en los créditos. Y bueno, entonces esa es la historia de Wolfenstein. Ahora seguimos con un clásico de la ciencia ficción que fue trasladado a los videojuegos que se llamaban Duna o Duna. Entonces, pues Duna empezó a sacar videojuegos en 1992. El primer videojuego que ellos sacaron era algo así como una aventura gráfica y una aventura, pues como un RPG. Donde uno, pues, digamos, tenía la experiencia de ver lo que había pasado en la primera novela de Doom. Y, pues, uno ahí tenía la opción y uno era un personaje ahí de la novela. Todo muy bonito y muy chévere. Y a la gente le gustó mucho. Y, pues, había ya muchos videojuegos de ese estilo, pues, ya para la era. Pero fue en ese mismo año que sacaron Doom II y ahí hubo una revolución en los videojuegos. ¿Por qué? ¿Por qué en Doom II? Bueno, si saben algo o les contextualizo un poco la historia de Doom. Ok, bueno. Bueno, la historia de Doom es básicamente que hay varios planetas en el universo. Hay un montón de... es como un space opera, más o menos. Y hay un planeta en especial, que es un planeta desértico, donde hay un mineral muy valioso. No sé si es un mineral realmente, pero es un recurso muy valioso que se llama como la especie. Y esa especie es producida por unos gusanos gigantes. ¿No? Ah, ok. Y, entonces, en ese universo, pues, hay tres casas o tres como imperios. Los atraídos, los sordos y los harkonnen, que están interesados en controlar ese planeta. Entonces, a través de política o invasión militar, tratando de controlarlo. Y, bueno, ahí se va desarrollando la historia. Entonces, ¿qué pasa en Doom II? En Doom II no es como... no queremos que veas la historia desde un protagonista, sino que queremos que tú comandes las fuerzas que tienen que tomar el control del área. Entonces, ahí ya comienza el concepto de un videojuego de estrategia militar en tiempo real, donde usted tiene unas tropas iniciales, tiene que expandirse, tiene que ir a proteger el recurso y eliminar al contrincante que se encontraba en el mismo mapa. ¿Eso es anterior a Warcraft? Anterior, sí, sí. Mmm... ¿Seguro? Sí. Warcraft está en el 98, ¿no? Sí, y este es de... Ah, es que mira, este es Doom II. Y yo estoy... Y este es de 1992. Ah, ok, ok, sí. Este es Doom II. Este sí ya es de esta misma idea. Ok. Y, bueno, entonces los manes sacaron, pues, también varios videojuegos. También quería hablar de este, que también era un juego de RPG, pero puro texto. Entonces, ustedes compraban su jueguito, iban a su computador, lo instalaban. Y, entonces, pues, usted leía y usted tomaba decisiones según la trama. Y, pues, gracias a eso podía conseguir finales diferentes. Entonces, también ese era muy popular en ese momento. Pero, pues, era puro texto y a veces no hay nada como, pues, usted ver los soldaditos a ir a marchar y destruir al enemigo. Y, bueno. Entonces, aquí, bueno. Esta es una imagen de Doom 2000, que, pues, salió en 1998. El juego era una mejora del Doom II de 1992. Pero el juego no tuvo tanto éxito, porque ya habían juegos como Warcraft, en ese momento. En que ya eran, pues, más chéveres y más divertidos. Y, pues, tenían muchos problemas cuando lo publicaban en tratar de sacarlo en varias plataformas. Entonces, ellos querían que saliera en las consolas y en los equipos y en varios sistemas operativos. Eso hacía que se demorara en los tiempos de publicación o que les quedara mal, o que hubieran diferencias entre las varias versiones. Y, a veces, eso a la gente no le gustaba mucho. Y allá vemos otros juegos que sacaron en el 2001, como Emperador Batalla por Duna. El Frank's Herbert's Dune. En el 2001 sacaron una serie de Duna, que era como... No sé si fue dirigida por él o ayudada por él, o solo le pagaron por poner el nombre en el título. Pero parte del marketing era también sacar su videojuego de Duna. Pero, pues, los males no les fue muy bien. Trataron de sacar otro Duna y también fracasó. Y lo que sí tuvo éxito fue... Que... Eso es como de 2006. Ese que dice Doom Wars Not. ¿Qué pasa? Hay videojuegos en los que a los usuarios, a los gamers, se les permite modificar y crear mapas. Entonces, mucha gente creó mapas para un juego que se llama Civilization 4. Y ese sí tuvo gran éxito. Y bueno... Ah, bueno, entonces también les quería hablar algo en... Para ese año, pero para hacer el marketing del videojuego. Los gamers trataron de buscar a ser actores conocidos en programas de ciencia ficción. Y contrataron a un actor para hacer las cinemáticas del juego. Ya les voy a mostrar. No me acuerdo el nombre, pero él es de Ed Deslizadores. Salió... Bienvenidos, conscriptos. Amnari Moneo. Mentat to the Duke. Te los sabores de vez en los hombres, al asteria de Arbery. Nota la tercera de las vidas. Maar la tercera de las vidas en amar. Los negotiadores se llenos tienen ál... Oh, sí. Un humor tan esizado. Un nivel tazón dividido, ás, no te ac puedan ver que... Keeping you clinging to the safety of rocks like children Let me remind you we are here to fight for the Duke For the Duke We will mine Spiced in the Imperial Basin And for the Duke We will rid this land of Harkonnen Keep that in mind And you'll be doomed in yet And you'll be doomed in yet And you'll be doomed in yet Well, and well, until then With the Dawn of Harkonnen And then finally they haven't released From a long time ago None of this franchise Well, let's continue with a franchise That a lot of people like Well, how many games do you think there are Those who already know Puis no lo digan Jajajaja Creo que hay un Super NES No, no vamos a coger mas Alive Jajaja su propia exposición de ciencias ficcionarias. Pero bueno, un dato interesante, no sé si ustedes ven, yo los dividí como por décadas, los de 1980, los del 90, los del 2000, los del 2010. Más o menos por esta fecha fue cuando los universos de Predador y de Aliens se fusionaron. Estos se fusionaron porque Aliens pertenecían, o sea, estaban estas dos editoriales de cómics, DC Comics y Dark Horse, y cada uno tenía el derecho de Depredadores y el otro tenía el derecho de Aliens. Y entonces a alguien se le ocurrió en 1989, venga hagamos un cameo entre esos dos universos. En 1989 sacaron un cómic que se llamaba Alien vs. Depredador y tuvo un éxito así total, a la gente le encantó. Y entonces dijeron, pues, fusionemos los dos universos y pues ahí podemos ver que hay artísimos videojuegos de Alien vs. Depredador que salieron. Pero de los videojuegos que yo les voy a hablar, aquí está la portada del cómic de Alien vs. Depredador, yo les puedo hablar solo de dos juegos. De la franquicia, de Alien Resurrection y de Alien Isolation. ¿Por qué? El Alien salió en el 2000, en esa época ya existía el Playstation, ya había habido una gran revolución, ya los videojuegos sí eran en 3D y pues Alien siempre se ha caracterizado por ser una franquicia que busca, pues, el horror, el terror, que uno se asusta. Y en este juego, en Alien Resurrection, no lograron. En este son los eventos que ocurren en la película 4, que es cuando reiven a Ripley y pues uno maneja varios personajes de la película. Pero, ¿qué pasa? No es que ustedes leen armas y matemos a Alien, no, usted tiene que guardar su munición, tiene que tener cuidado porque hay aliens a los que usted no puede matar, usted tiene que esconderse de ellos y pues cuando tiene suerte también los puede matar. Pero otra cosa interesante que Alien Resurrection puso en ese momento fue los controles. Si ustedes tienen así, recuerdan, antes no existían los joysticks en los controles. Entonces, la primera compañía que dijo, no, venga, metámosle más botones a los controles fue Sony. Porque, bueno, ya existía el Nintendo 64 que tenía un joystick, no sé si se acuerdan en GoldenEye, y a veces se dañaba, era muy feo, pero era chévere, así que ellos dijeron, no, metamos dos. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, los diseñadores de Sony, usted como jugador va a controlar su personaje con, ya no con los botones normalitos, sino solo con las palancas. Y bueno, entonces, dijo, oye, los desarrolladores van a tener la libertad de hacer lo que quieran y así es el control de nosotros. Y Alien fue, pues los desarrolladores de Alien Resurrection, dijeron, tomaron ese riesgo. Y bueno, era un desastre, la gente no sabía manejar eso, era súper difícil, yo lo jugué, era una mamera. Uno podía configurar para no usar los joystick y solo los botones y era mucho más fácil. Y entonces, pero había gente que sí le gustaba y se volvía, bueno, con ellos. Y mucha gente, pues los gamers, conocedores y las revistas de ese momento, los insultaron, les decían que fue la peoría que se hubiera ocurrido a Sony y a los desarrolladores de Alien, etc. Lo gracioso es que los demás desarrolladores dijeron, oiga, esta idea es muy buena, la tomaron, y hasta el día de hoy, la gente sigue, pues los desarrolladores, pues en videojuegos como, de consolas como Xbox o de Playstation que tienen los dos joystick, la siguen usando. Entonces, ellos fueron pioneros en ese sentido. Y después hablamos, vamos a hablar de un juego que ya es más actual, pues hace poquito, que es Alien Isolation. Alien Isolation trata de la historia de la hija de Ripley. Entonces, muchos no sabían que Ripley tenía una hija. Uno cuando, oye, ella tiene una hija. Entonces, ella también trabaja para... Bueno, la historia de esta chica trabaja para la misma corporación, y un día, ella así resignada, pues extrañando a su madre, llega un androide y le dice, venga, mire qué, que encontramos la caja, la caja negra de, de la nave de su, de Nostromos, de donde estaba su mamá. Entonces, Daniela, en serio, pues yo quiero ir a averiguar qué fue lo que pasó. Entonces, la chica se embarca en un viaje financiada por la misma corporación, porque a ellos también les interesa, o sea, legalmente, expliquen en el juego por qué le tienen que explicar a ella qué pasó con su mamá, pues porque es su mamá. Y la tienen que llevar, y pues, ella también quiere saber qué pasó. Entonces, les voy a contar solo la primera parte, porque voy a tratar de que esta exposición sea lo más cero spoilers posible. Entonces, ¿qué pasa? La nave que encontró la caja negra de Nostromos, llegó a una base espacial que se llama Sebastopol, que es una base comercial, grande, como un barrio así en el espacio. Entonces, cuando ellos van llegando a esta estación, pues, saludan, ¿no? Bueno, somos tal nave, venimos a recoger tal dato, no sé qué, y no reciben respuesta y empiezan a recibir como unas ondas de shhh, que les dicen que se alejen, que no sé qué, ellos no entienden bien qué es lo que va a pasar. Les dicen como que no entren, y ellos dicen como, bueno, no importa, igual vamos a entrar. Y entran a la estación espacial, y bueno, y la nena, pues, ahí se pierde, queda ya sola, y encuentra que todo está en un desastre, que todo está en caos, ya no hay ley, hay como fallas eléctricas, los androides que en la saga de Alien siempre se dañan y matan a los demás, están haciendo exactamente eso. Y entonces, la realidad, pues, tienen como que ir recuperando los datos de la caja negra, ver qué información obtiene de la madre, y después tratar de sobrevivir, porque, pues, ya hay gente que dice que hay un monstruo que se está comiendo a todas las personas, y ella empieza a darse cuenta que sí es verdad, porque empecé a ver a gente muerta de una manera muy extraña, y pues, empieza a ver al octavo pasajero que llega ahí, que es ese mismo. Y bueno, entonces el man ahí, la chica trata de sobrevivir, en este juego, digamos, tenemos que también controlar el sigilo, no podemos andar por ahí, porque nos comen los aliens, o nos comen los androides, y también, si uno tiene armas, pues, no las puede gastar, porque se la acaban, contiene muy poca munición. Este juego tuvo muy buenas críticas, y le gustó mucho a la gente, porque antes había salido un juego, como un año antes, que se llamaba Aliens Space Marines, que uno dice, uy, Space Marines va a hacer matar a Aliens, excelente, pero fue un fracaso, porque de todas las misiones que había, solo como un 30% salían Aliens, y era más como matar gente resurrecta, y eso, entonces, a la gente no le gustó el juego, y se ha hecho madres, pero los madres de Sega, es el que tiene ahora la franquicia para hacer los videojuegos, hace poco sacó ese, y es muy bueno, muy recomendable. Y también hay muchos fechas, claro, dentro de los empleos, como es Xbox, y eso también es difícil. Ah, bueno, eso es verdad, digamos que, en el mundo del capitalismo, la gente tiene fechas de entrega, y entonces dice, como, oiga, necesitamos tal cosa para tal fecha, y, en ese tiempo, y todo el mundo, por fechas de entrega, y entonces, pues, no vamos a hablar de ti. No pusiste un trailer de Aliens. Ay, sí, sí, a mí se me olvida, sí, sí, puse el trailer. Sí, 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 sí Lo bueno es que si uno desbloquea, o sea, si uno tiene el juego, hay desbloqueables donde uno ve cinemáticas así en, en vez de la película original, pero pues ya en videojuego. ¿Qué fue lo que pasó con las fechas de entrega? Ah, no, no, estábamos hablando de que otro videojuego que era antes de esto... Ah, bueno, no es este. No, no, en este sí cumplieron las fechas de entrega. O sea, no, no los vean por eso. Siempre, no te entiendo. No, estábamos hablando de que en otro juego, anterior a este que se llamaba Aliens Colonial Marines, por tratar de cumplir una fecha de entrega, saltaron el videojuego, y estaba incompleto, tenía bugs, errores, además que la historia era como muy mala, y pues los fans odiaron con eso. Y bueno, continuamos. Bueno, continuamos con Starcraft. Cuando yo estaba haciendo la presentación, ya llevaba como siete diapositivas y las eliminé porque dije, no puedo hablar solo de Starcraft. O podría uno hacer una sola exposición de Starcraft. ¿Se acuerdan de Doom II? El juego que puso así los RTS de una, pues Starcraft llegó y lo revolucionó completamente. Starcraft es un juego de RTS también, Real Time Strategy. Entonces, no voy a tratar de no hacer muchos spoilers, pero pues si vemos como las fechas de entrega de los videojuegos de Starcraft, más o menos fueron entre 1998 y 1998 salió el primer videojuego de Starcraft. que tiene su propia historia, es muy chévere y pues hasta el 2013 salió la continuación que es Starcraft 2. Entonces, vamos a hablar un poquito de Starcraft 1. Entonces, en Starcraft 1, o sea, todo está antes del videojuego, ¿no? O sea, es la raza humana, viven en el planeta tierra muy feliz y hay una dictadura así toda toda opresora y tiene un momento en que hay mucha gente entonces dicen, no, mandemos gente al espacio pues a colonizar nuevos mundos porque pues estamos muy llenos acá y los mandan. Y hay una nave en especial que lleva a prisioneros y entonces tienen un error y fallan y terminan por allá en una galaxia que le llaman el Sector Crúpulo y deciden como fundar su propio, pues su propia civilización y comienzan y se llaman a sí mismos los Terran, como en honor a la tierra. Y ellos viven muy felices, expandiéndose, entonces tienen una manera que se llama la Confederación Terran y ya como pasa como siempre en la historia humana, entonces empiezan a oprimir a las minorías y hay un grupo que se llama los Hijos de Coral, que son unos terroristas que quieren tumbar el poder y bueno. Y mientras en las sombras, si ven ese alien de allá que es como morado, esos chicos se llaman los Protos, son unos alienígenas muy sofisticados, muy poderosos, que siempre se mantienen al margen del todo y siempre están investigando a los Terran pero no se involucran con ellos, no les interesa. Pero que pasa, también están los de la mitad que se llaman los Terran o el Enjambre. ¿Y qué pasa con esos bichos? Cuando esos bichos empiezan a aparecer, imagínense, es un Enjambre de monstruos, cucarachas gigantes que devoran todo y abducen todo y lo fusionan con todo y los Terran se dan cuenta, entonces la trama se va desarrollando y comienza así una guerra. El que matan a los carajos. El que matan a los carajos. No, el que no comienza hace falta un desinterrato, no? O sea, uno empieza con los Terran, sigue con los Terran, sigue con los Terran. Entonces... Ok, entonces, los chicos que hicieron estos videojuegos son los de Blizzard. Blizzard es una compañía que se caracteriza por hacer las cosas bien. Sí. Entonces, ellos cuando van a sacar un videojuego se toma su tiempo. O sea, podemos ver que en StarCraft se tomaron sus 12 años para sacar un videojuego. Muchas veces ellos sacaban videojuegos, o sea, hacían prototipos de un nuevo videojuego y si no les gustaba, lo tumbaban y de una. Entonces, ¿qué pasa? Como decía Tarara, entonces en StarCraft uno comienza la perspectiva desde cada especie. Para el primer juego, uno comienza con los Terran, después con los Zeps y uno finaliza con los Protots. En la siguiente expansión, en esa época, en 1998, cuando uno sacaba un videojuego y después uno le agregaba más contenido, se le llamaba Expansión. Ahora se le dice DCL, que significa Contenido Descargable. Y entonces, en la Expansión, que es la siguiente, que se llama Protwar, que es como la guerra de razas o de especies. Ahí también contaban la continuación de StarCraft. Pero desde primero la perspectiva de los Protots, después de la perspectiva de los Terran, y finaliza con los Zeps. Y bueno, y ya después de mucho tiempo, sí. Pero es que también ten en cuenta que StarCraft tuvo un éxito arrasado. Y Blizzard había estado más o menos como 4 años después tratando de sacar una continuación contra la presión era brutal, porque incluso para el 2010 se seguía jugando StarCraft como es. Y en la edición especial de StarCraft 2, sacaron de nuevo el StarCraft con el juego. Pero eso es verdad. Pero entonces, bueno, hagamos un poco más de contextualización de StarCraft. Antes de StarCraft existía un videojuego que se llamaba Warcraft, que era algo muy similar entre humanos y orcos. Pero entonces decidieron pasarlo ya a otro contexto en el espacio. En StarCraft, digamos, en este momento StarCraft es considerado un eSport. O sea, hay gente que vive de eso y es un deporte. Y el país donde más juegan es en Corea del Sur. Entonces los humanos comisionan también el videojuego y como expandieron la experiencia no solo a la campaña, sino también la experiencia multijugador tan buena. Entonces la gente era muy adicta a jugar eso. Y todavía hay mucha afición. O sea, todavía, pues, en el StarCraft 2 es el nuevo, el que tiene, digamos, toda esa base de fans. Entonces, claro, los humanos, pues, siempre, los humanos como sacan buenos videojuegos, tenían esa presión. Ellos trataron de sacar un videojuego que se llamaba, por ejemplo, StarCraft Ghost. En el mundo de StarCraft, los humanos, hay algunos seres humanos que desarrollan poderes psíquicos. Entonces el gobierno los busca para volverlos supersoldados, porque son como el soldado de fuerzas especiales perfecto, porque estaba en un lugar, en un salón oscuro, pero sabía dónde hay personas, los puede sentir consumente, no sé qué. Y digamos que ese era un spin-off. Y sacaron demos, lo anunciaron y todo. Pero llegó, así como ellos suelen hacer, no les gustó y lo cancelaron totalmente. Y mucha gente les decía, no, queremos un videojuego, queremos un videojuego de StarCraft. Y no lo sacaron. Pero en este de StarCraft Ghost, este era un First Person Shooter. Y bueno, después de mucho tiempo, pues, sacaron StarCraft 2, que también fue un éxito comercial. Entonces los humanos dijeron, bueno, ya no vamos a sacar un videojuego donde tú juegas con una raza, después con otra, después con otra. Si nos sacamos un videojuego, juegas con una raza, sacamos otro videojuego con otra raza y compras la expansión, les pagas y nos pagas. Y nos pagas tres veces. Y nos pagas tres veces, pero igual, es muy bueno el videojuego y uno los paga felices. O sea, no se roban la plata. Bueno, StarCraft ha sacado muchos, pues se ha expandido a juegos de mesa, a cómics, a libros. Por ejemplo, ahí puse una lista de los libros que ha sacado StarCraft que aumentan su universo. Bueno, yo les iba a mostrar algunos videos. Entonces les iba a mostrar el trailer de la segunda opción de StarCraft 2. ¿Pero es que no hay sal? Todos son multijugadores. O sea, todavía puedes jugar. Pero, como... Ya vamos a hablar, ya les muestro. Si escuchan, yo no escucho nada. Se apagó el autobús. Yo soy un... ¡Eso es un mundo que raro! ¡Suscríbete al canal! 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 la masacre de Columbine, no me acuerdo que año, como 1999, los chicos que fueron y mataron a todos esos otros chicos, antes de irse, compraron una shotgun, o la consiguieron, y la bautizaron con un nombre de un personaje de Doom, por ejemplo, entonces, pues más leña al fuego. Y bueno, Doom ha sacado muchos títulos desde el 1993, también les pasa lo que le pasa cuando alguien saca algo muy bueno, que les exigen que lo siguiente tiene que ser mucho mejor, y a veces es muy difícil conseguirlo. En todos los juegos de Doom antes del 2000, tuvieron muy buena recepción, mucha gente los jugaba, pero ya los que pasaron después del 2000, los que fueron Doom 3, y bueno, las dos expandiones de Doom 3, no, pues eran buenos, pero no tenían como ese éxito comercial, empezaron a cambiar muchas formas de juego, y digamos que había mucha nostalgia entre los jugadores que querían jugar en el nuevo Doom, pero pues era complicadísimo coger un juego del 93 y hacerlo en una versión actualizada. Pero, ¿qué pasa? Hay otra cosa muy importante de Doom, y es que los desarrolladores dijeron, bueno, vamos a dejar que los jugadores también puedan editar los mapas, o sea, es decir, que yo pueda crear mi propio mundo de Doom. Entonces, a partir de Doom salieron muchos spin-offs, que muchas veces tenían su software, aprendían cómo hacía, creaban su propio nivel, le ponían caras, no sé qué. Minecraft no fue el primero. No, Minecraft no fue el primero. No, de hecho también Starcraft hacía eso, se me olvidó mencionarlo. Pero bueno, entonces digamos, Doom tiene una base de fans y eso. Pero afortunadamente, no sé, últimamente hay buenos desarrolladores, hay buenas compañías que le hacen la inversión necesaria, y sacan juegos como Doom, que es la nueva versión, que es de 2016. Entonces vamos a ver un video, a ver si se provocan de jugarlo. Bueno, pero antes de eso, quiero mostrarles que Doom tuvo un éxito tan impresionante en los años 90, que aquí Bill Gates hizo una propaganda diciendo que compraran Windows, porque podían correr Doom en Windows 98, 95 creo y si ven que tiene la cara y todo acá. No, no, es la cara de Bill Gates, ya más de razón. No, 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 no. Ah, bueno, y el mata a un bichito. Solo vamos a esperar esa partita. Entonces todos tenían la fiebre de Doom, pero entonces... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. O sea, el mismo concepto, pero con las tecnologías actuales. Entonces, ¿qué pasó? Este Doom ha sido un éxito, es muy bueno, si lo pueden jugar, jueguenlo. Tiene muy buena banda sonora, es una banda de metal que vive súper bacana y ha sido todo un éxito. Entonces, esos managers también dijeron, oiga, ustedes si compran el juego también tienen derecho a crear los propios mundos. Y obviamente lo que hicieron, muchos fans, fue recrear el Doom original con los mundos viejos. Entonces, uno puede descargar los mundos antiguos por una versión actualizada y jugar y divertirse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salió el primer Wolfenstein, este era como el hijo de Wolfenstein. Sí, 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 sí. O Wolfenstein, todo era como más... Matar a un nariz, sí, sí, sí. Pero era más así, digamos... Es que llegaron los propios. Sí, 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 ya pasamos por eso. En Doom se vuelve un poco más rápido, un poco más sangriento. No es como que tú puedes pensar y esquivar, sino matar, disparar, etc. Y entonces, este era ya como el hijo pro hijo y pues ha tenido un impacto total en los videojuegos. Sí, John Karmak el creador de esto, una figura, una vez, del videojuegos. ¿Cómo es que se llama eso? John Karmak. John Karmak, es Karmak. Sí, pero es que hay otro, es que no me acuerdo, tiene un nombre como italiano. Que también, ellos trabajaron en Wolfenstein y también en Doom. Entonces, los managers son como... Yo creo que en el Doom 3 creo que ustedes intentaron como hacer un horror, un horror bailo de un poquito. Y también como que le un poco de matizan a la historia, o sea, hasta un cierto punto el Doom normal, pero no tenía un momento de explicar lo que estaba haciendo. No, no, sí tenía. Lo expliqué en el principio, pero qué carajos. No, lo expliqué en el principio y al final también. O sea, de hecho, Doom y Doom 2 tienen así una historia súper... O sea, el man va a la tierra y va a las dos lunas, una luna desaparece. Para el infierno y pelear con un montón de gente. O sea, tiene una historia súper larga. Que uno diría, wow. O sea, el man hasta pelea en el barrio de él. O sea, el man... Porque los aliens, los demonios van al barrio de él. Como, oiga, hay que hacerle algo a este man. Bueno. Sigamos con otro... Otro franquicia de estrategia. Que es muy chévere. Que se llama XCOM. Entonces, ¿qué significa XCOM? Extraterrestrial Combat. Entonces, básicamente, en el año 94, se hizo un juego de estrategia basada en turnos. Es decir, yo tengo mis tropas. Las despliego. Y yo los mando a pelear a un lugar. Pero todo es por turnos. No es en tiempo real. Y la trama de XCOM es, básicamente, que en algún momento empezaron a llegar aliens y están atacando la tierra. Entonces, los gobiernos del mundo dijeron, bueno, hagamos una cosa. Reunamos mucha plata. Reunamos muchos fondos. Busquemos a un gran estratega. Un gran comandante. Y le damos la plata y que él gestione el proyecto XCOM. Entonces, el proyecto XCOM comenzó en 1994. Y, bueno, tenía un montón de versiones. Y, pues, digamos, básicamente, es la misma trama. En el que a mí me dan un dinero y yo empiezo a gestionarlo. Entonces, yo tengo que, digamos, me dan una cantidad de soldados. Entonces, yo les tengo que comprar armas. Yo tengo mi base militar. Entonces, yo a mi base militar le tengo que poner electricidad. Tengo que contratar ingenieros. Tengo que contratar científicos para que creen armas. Para que cuando recuperemos armas alienígenas les hagamos ingeniería inversa. Busquemos información. Y, después, tengo mis soldados que son los que mando al campo de batalla. Entonces, digamos, la imagen que se ve más pixelada es de 1994. Y, pues, es el concepto de que algo pasa en algún lugar de la Tierra y esa nave va y les despliega y ellos llegan allá y empiezan a limpiar la zona de extraterrestres. Y la que vemos abajo es de una de las versiones más actualizadas que se llama XCOM Enemy Unon que es del año... 2012. Vamos a ver un poquito más. Un poco más de las gráficas, entonces. ¿Qué es lo más cierre? Es como que es muy personalizado en el momento de usted manejar su estrategia. Usted, cuando va a mandar un soldado a la guerra tiene que elegir qué armas se va a poner, qué ropa se va a poner, cuántos cargadores va a tener y eso va a tener una influencia. Si usted manda un man lleno de armas pues va a caminar más lento. Pues si manda un man sin muchas armas puede ser muy rápido, pero se le podrá acabar. Otra cosa interesante que trató hacer esta franquicia de XCOM fue en el 2013 sacar lo que se llamaba El Buro XCOM Desclasificado que trataba de que estaba ambientado en los años 60 en la plena Guerra Fría y uno tomaba el papel de un de un miembro del FBI que tenía que ocultar la actividad paranormal y echarle la culpa a los comunistas. Está buenísimo. Porque la gente decía como no, es que pasó eso, no sé qué, no, es la Unión Soviética, son los rusos, no sé qué, pero entonces ellos como uy no, son aliens, no sé qué, qué vamos a hacer y pues llega un momento en que empieza a enfrentarse a estos aliens y pues ellos fueron como el inicio del XCOM, o sea, ellos fueron los que dijeron como bueno, tenemos que estar preparados para cuando en realidad hay una invasión alienígena. Acá podemos ver un poquito en esta gráfica, en esta imagen de cómo es el juego en sí. no se ve mucho pero podemos ver unas unidades allá desplegadas, uno les dice dónde se pueden ir, dónde se pueden esconder, cada personaje que uno tiene pues tiene habilidades especiales, tú puedes a tu soldado decirle quiero que se especialice en granadas, quiero que se especialice en metralleta, quiero que sea un francotirador y bueno, eso es muy gracioso porque en el juego como es por turnos cuando tú vas a apuntarle a alguien y te dice tienes 99% de probabilidades de matarlo, disparas y fallas. Después, ves que un bicho te va a apuntar y dice él tiene 1% de probabilidades de que te haga un crítico y te lo hace y te mata. Entonces la gente criticaba mucho, oiga, ese juego está muy raro, es muy difícil porque las cifras que salen no concuerdan. Pero bueno, es muy divertido, es muy chévere. Y vamos a ver un trailer de XCOM. ¿Tenían qué? Ah, ok. Digamos, hay un concepto que ha cambiado mucho en los videojuegos y es que antes eran los videojuegos eran difíciles, ahora no lo son. No sé si les ha pasado, ustedes juegan cualquier vaina, los matan y salen dos minutos antes de donde estaban. Habían videojuegos donde cuando ustedes jugaban y los mataban, comenzaba desde el principio. Los primeros juegos de XCOM eran así. Y es decir, que usted tenía cinco soldados, usted los podía ir, entonces les podía poner nombre, les podía poner nacionalidad, entonces usted ya quería mucho a esos soldados y tenía a su soldado, tenía a su Arnold Schwarzenegger ahí. ¿Y se lo mataron? Se lo mataron. Tendría que volver a comenzar, crear un nuevo jugador, un nuevo personaje llamado Arnold Schwarzenegger para tenerlo. Entonces eso creaba mucho impacto. En las nuevas versiones de XCOM, para uno jugar bajo esa modalidad, se llama se llama como juego de hierro o no me acuerdo cuál es el nombre. Pero es que tú juegas y si te matan a un personaje no lo puedes revivir y lo pierdes. O sea, como en la vida real. Si tomas malas decisiones también pierdes. Como en la vida real. Pues me acuerdo. De noche en la vida real. No, no, no. Hello, Commander. In response to the alien threat, this Council of Nations has chosen to activate the XCOM project. We must learn more about the enemy to expand our capabilities, as well as the abilities of our loved ones. We must learn more about the enemy to expand our capabilities. We must learn more about the enemy to expand our capabilities. We must learn more about the enemy to expand our capabilities. We must learn more about the enemy to expand our capabilities. This project is unmatched. The time has come to conquer our last remaining frontiers and lead the resistance to victory on all fronts. We must learn more about the enemy to expand our lives. We must learn more about the enemy to expand our lives. We must learn more about the enemy to expand our lives. We must learn more about the enemy to expand our lives. Ok, continuamos. Ok. Ok. Y bueno, seguimos con Quake. Quake es el segundo videojuego de Warpest Time. Entonces, que tiene Quake para aportar a los videojuegos? Que realmente fue el primer videojuego de First Person Shooters que si era en 3D. ¿Por qué? En los anteriores que vimos, pues el personaje Era en 2D, no sé qué Y era un efecto 2.5 le llaman Pero en Quake, sí, era Entre los bichitos, no sé qué Yo podía mirar hacia arriba, hacia abajo, súper chévere Y saltar, no sé qué Y bueno, la historia de Quake es un poco Ah, bueno, tenemos un experto en Quake No Los mapas en Doom Permiten subir y bajar Pero uno nunca podía Ocupar la misma posición vertical en otro nivel Quake si permite eso Quake permite que una plataforma Esté encima de otra Lo cual puede ser un poco confuso para el mapa Pero es más realista ¿Y qué pasa? Si no era frenético, era el triple O sea, en Quake tú saltabas, disparabas Todo el tiempo Tenías que buscar la sangre escondida en cajitas Las armas, era una vaina así súper Complicada Entonces Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? En este momento Empieza a haber una divergencia Entre las consolas Y los juegos de computador Cuando salió Quake 3 Arena Revolucionó, digamos El concepto de jugar online Porque era un videojuego Que no tenía historia Estaba totalmente dirigido A jugar online Entonces la gente No era tan difícil instalarlo Era fácil Las gráficas eran mucho mejores Que cualquier consola Podían jugar hasta 16 jugadores Y también tú en un computador En una consola En 1999 Puedes jugar máximo dos personas Y ya cuando tú le metes Mucha gente Es muy divertido Hay mucho caos Y la pasas muy bien Capture the Flag Se llama Entonces ¿Qué pasa? En Quake Hay estos modos de Capture the Flag King of the Hill Que es Rey de la Colina No sé el nombre Pero es como De controlar ciertas posiciones Tanto tiempo Etcétera Pero Quake también tiene historia La historia de Quake Y Quake 2 Es muy parecida A la de Doom En el que tú eres un soldado Que tienes que luchar Contra demonios Que llegaron de un portal Y bueno A la gente Le gustaba mucho Era muy divertido Era en 3D Pero cuando salió Quake 2 Arena Los marines dijeron No, vamos a cambiar la historia Y sacaron Quake 4 En el mi territorio Quake Life Que todavía se puede jugar Creo Yo lo jugué Y Quake Champions Que está por ser anunciado Ojalá Sea del mismo nivel De los remakes Que han hecho Tanto de The World of Time Y de Doom Y en esta nueva historia Es que llegaron unos aliens Invaderon la tierra Mataron un montón de gente Y pues los humanos Están contraatacando Este tipo de Juegos como Quake Es padre De otros estilos De First Person Shooter Como Unreal Tournament No sé si lo escucharon No alcancé a meterlo acá Pero también es muy muy bueno Y juegos actuales Como Overwatch En el que tú eres Un personaje que saltas Y todo fit Y vas por todos lados Capturas Enemigos Y los matas Etcétera De Quake no tengo video Pero bueno Continuamos Con otro juego Que este si es un clásico Que no podía faltar Este muñequito Porque Fallout Cuenta la historia De cómo va a ser La humanidad Especial en Estados Unidos Después de un invierno nuclear La historia De este mundo Es que más o menos En los años 60 En los años 70 Una corporación Pagada por el gobierno Que dijo Oiga Es muy posible Que tengamos Guerra nuclear En los primeros juegos No mencionan mucho Contra quien Pero es un mundo Totalmente diferente Al nuestro Y la guerra No crees Contra los chinos No contra los rusos Pero igual Todo el planeta Está No es totalmente Diferente Al nuestro Bueno Pero en esa época Si en los 60 Ahora si Ya estamos Más cerca A esa Dignidad de Fallout El mundo Está muy cerca De Fallout Si Estamos muy cerca De Fallout Entonces Es un RPG Es un rol Plink Entonces El primer Fallout Trata la historia De que pues Tú eres un chico Que vives En un En un Bout En una bóveda En una bóveda Así subterránea Con un montón De gente Que logró esconderse Antes de que caigan Las bombas atómicas Y que pasa Ahí pues Tienen su Organizado Pues Reciclar el agua Reciclar la comida No sé qué Y un chip del agua Se dan Entonces te dicen Oye Quieres ir afuera Y tratar de buscar Algo con que repararlo Y tú bueno Entonces tú sales A lo que ellos llaman El yermo Que es todo Pues la superficie Nuclear Destruzada Y qué pasa El man encuentra Que hay vida Que hay gente Que pues Sobrevivió Al invierno Que había Y pues obviamente Ha tenido modificaciones Hay gente que es Medio zombie Ya no hay Y que hay Monstruos Y cucarachas Gigantes Y entonces El man empieza Ahí avanzando Y vamos a ver Unos videitos De Fallout Y ese tengo Como Como es en los años 60 Entonces los videos Lo que ellos llaman ¿Vale? ¿Vale? No hay No hay Pero no hay 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, comenzamos con otro juego que también es súper famoso. Se llama High Life. High Life fue hecho por, no sé si conocen, esta empresa, ah sí, Steam, antes de que, Valve, la que creó Steam, antes de ellos hacían videojuegos, ahora lo que hacen es vender videojuegos y les va mucho mejor. Pero High Life en su momento, cuando salió fue todo un éxito y eso que al principio, cuando salió al mercado la gente lo jugó pero no les gustó mucho. Pero ya después llegaron los críticos, no, ese juego es súper bueno, ¿por qué no lo están jugando? ¿Por qué no están hablando de él? Y es muy bueno. ¿Por qué? Porque High Life introdujo un concepto muy interesante y era primero el juego desde varias perspectivas. Es decir, en un momento pasa una situación y yo juego como el protagonista, como el villano que es el verde y como un mana indiferente que es el azul. Entonces la historia de High Life, cuento la historia de ese señor que se llama Morgan Freeman. Morgan Freeman es un Steam. ¿Se llama Morgan Freeman? ¿Cómo? ¿Se llama Morgan Freeman? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo buenísimo. Gordon, Gordon Freeman. Ah. Pero es parecido. Es Gordon Freeman, sí. Bueno, la historia es de Gordon Freeman que está haciendo, está en un, una base así ultra secreta gringa que se llama Black Mesa. Y están haciendo experimentos, no sé qué, y pues él es muy profesional, pero algo salió mal y la vaina se sale a él controla. ¿Qué más? Bueno, y no. Bueno, y entonces la historia de... pues cuenta la historia de él de que qué pasa cuando ocurre el accidente, abren un portal y llegan aliens y empiezan a matar a todo el mundo, y él pues dice, bueno, tratemos de controlar la situación, no sé qué. ¿Pero qué hace el gobierno gringo? Dice, no, hay que sellar el sitio y hay que matar a todos los sobrevivientes porque no queremos que eso se salga de control. Y pues mientras nuestro personaje trata de sobrevivir, y pues acaba el juego, mientras uno hace un montón de misiones, uno ya le da, digamos, en 1998 fue el primer juego donde uno le daba órdenes a otros NPCs o a otros personajes, como, oiga, vaya y me abre la puerta, oiga, déme el arma. Y lo hacían. Entonces era así súper novedoso. Y bueno, y después cuenta la historia y entonces uno termina el juego y listo. Es un final ahí medio triste. Pero bueno, después sigue Highlight Opposite Force, que es el rol de uno de los soldados que tiene que ir al sitio para matar a los sobrevivientes. Entonces lo chévere es que en algunos momentos, cuando uno está en combate matando a los científicos de los aliens, uno ve a Morgan Freeman pasando por ahí. Y si uno juega, cuando uno juega Highlight, uno está con Morgan Freeman y pasa por ese momento y mira, pues vea al otro personaje. Entonces hacen que la cosa sea muy interesante. Lo mismo pasa con Blue Shift, y la historia de Blue Shift es de uno de los guardias de seguridad del sitio, que también ayuda a Morgan Freeman en su momento. También se enfrenta en algún momento al protagonista de Opposite Force y pues trata de escapar del sitio para que no lo mate. Y bueno, y parece que al final contuvieron la invasión, ¿no? Pero pues... Ah, no, me faltó poner Highlight 2. O me faltó, bueno... No, no, Highlight 2 ya salió. Y es la continuación. En la continuación resulta que esos aliens que estaban atacando la Tierra por esos fortales estaban en guerra contra otros aliens que eran muy poderosos y los otros aliens se dieron... O sea, los aliens poderosos se dieron cuenta de que había un planeta Tierra y como digamos, tenemos que anexarlos. Ellos tienen una filosofía así como los Borg de... Como Estados Unidos. Como fusionar a los demás, unirlos a su confederación y eso. Y los males vienen y atacan la Tierra y ocurre la guerra de las siete horas. En siete horas acaban las fuerzas de la humanidad y bueno... ¿Por qué también? Pero bueno, así... Entonces, ¿qué pasa? Al mal no vuelven a despertar. Al mal no vuelven a despertar porque al mal no duermen al final de Highlight. Y pues tienen que luchar de nuevo contra la resistencia, contra los aliens que son muy poderosos y... Y bueno, lo bueno es que salía con nuevos aliens que también quieren rebelarse contra los aliens poderosos, etc. ¿Y qué pasa? La saga está en continuidad porque los chicos de Valve, de Steam, solo hacen juegos hasta el número 2. Highlight, Highlight 2. Por ejemplo, no han sacado el 3. Y eso hay muchos memes de internet. De que el día que saquen Highlight 3 va a pasar algo súper raro. Pero pues, la historia está en continuidad. No sabemos realmente qué ha pasado. ¿Es el Steam, cierto? ¿Se han conseguido el actual? Sí, sí, los dos. Bueno, vamos a hablar un poco más. Ahora nos metemos un poquito al lado del Cyberpunk. Como se nos está acabando el tiempo, voy a acelerar. Entonces, bueno, Deus Ex es una franquicia en la que trata cómo la humanidad empieza a cambiar ya el ser humano a través de dispositivos electrónicos, etc. Y cómo las corporaciones que controlan o que dan esos dispositivos son los que empiezan a tomarse el poder del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en nuestra era, no sé qué, entonces ya puedes ponerte un chip para ver en la oscuridad. Ya puedes ponerte un chip para pegar súper duro y romper una puerta. Y bueno, entonces ahí, ¿qué pasa? La gente empieza a decir, oiga, hay gente que no quiere ponerse eso. Entonces, dice, no, yo no quiero ponerme ningún tipo de aparato. Y entonces empiezan a ver como divisiones entre la humanidad. Y empiezan a ver como guerras. Y empiezan a ver como de todo. Y bueno, eso hay de todo. En la cronología de Deus Ex. De fal, es cuando ocurren unos sucesos que hacen que, digamos, que la humanidad como conocemos se cae. O sea, no es que haya una extinción, sino que llega un momento en que ya el planeta Tierra ya es una distopía cyberpunk total. La human revolution es cuando algunas personas se quieren liberar de esa opresión, de esas corporaciones que les imponen. Mankind divided es cuando la gente ya quiere vivirse entre humanos, humanos de verdad, y no la gente que tiene aumentaciones en su cuerpo. Y bueno, entonces, vamos a mostrar un trailer cortito. Y bueno, cuando llave a la gente que se llama la magia, se Solidimitada. Básicamente Deus Ex trata de esa transformación de la raza humana y uno como el protagonista pues toma decisiones e influye en el destino de la humanidad. ¿Pero cuál es la trama del juego? ¿Qué le toca hacer a uno? Bueno, la trama del juego es que es súper larga, la trama del juego es que hay muchas conspiraciones, o sea, están hasta los iluminantes ahí metidos, o sea, es en serio, están hasta los templos, o sea, súper bizarra y un montón de vainas que quieren tomarse el poder, entonces por ejemplo hay unos que dicen, necesitamos que la gente tenga más chips en el cuerpo porque en algún momento oprimimos un botón y los vamos a controlar a todos mentalmente porque tienen un chip en la cabeza, por ejemplo, es una de las, y uno pues el personaje pues tiene que ir a derrotar a todos, ustedes toman la decisión si quieren ayudar o no al enemigo, o, bueno, en realidad no es que sea el enemigo, son simplemente pues gente ahí que ustedes deciden, así, y listo. Bueno, este también es otro de los videojuegos que podría tener una exposición única para ellos que es Halo. Halo Combat Evolved fue un juego que revolucionó, también de nuevo, estos First Person Shooters esos los revolucionan como cada año, ¿no? porque este pasado salió en el 2001, solo para computador, y también, ¿qué trajo? Antes cuando jugábamos Quake 3 Arena, jugábamos online, pero teníamos que jugarlo en LAN, o sea, todos en el mismo sitio, en Halo pues lo podíamos jugar, como cualquier gente de cualquier lado del mundo, las gráficas eran muy buenas, la jugabilidad era muy divertida, era muy chévere, el juego era muy dinámico, y bueno, el juego ha sido todo un éxito comercial y lo han exprimido demasiado, o sea, han sacado muchos juegos, muchos spin-offs, y ya se han salido cómics, películas, animaciones, animes, etc. Y la historia de Halo, digamos que hasta acá, es la historia de la humanidad contra una confederación de alienígenas que están bajo una teocracia, que consideran que la raza humana debe desaparecer, que somos como los demonios, y pues es una raza alienígena muy poderosa, muy fuerte, que no es que estén tan tecnológicamente más avanzados, sí, pero no tanto como para que nos anheliquen de un golpe. Y los humanos, pues nos defendemos, en especial este personaje de verde que se llama el Master Chief, o el Jefe Maestro, que es un supersoldado, que es Spartan 2, que es básicamente un chico al que abdujeron, como a otros más, para volverlos supersoldados, porque les hacen un procedimiento que solo ciertos humanos muy poco sobreviven, entonces toda la trama gira alrededor de él, y como este personaje es el salvador de la humanidad, y como él es como muy humilde al aceptar eso. ¿Por qué? Porque la humanidad siempre muere y siempre pierde contra el Cobra, porque son muchos, cada vez perdemos y perdemos más planetas, y cada vez se acercan más a la Tierra, y el único que logra sobrevivir y derrotarlos es el Jefe Maestro. Hay una característica, creo que es de un relato corto, o una historia de ciencia ficción, que el planeta, la característica principal era que era un Aro. ¿Era un qué? Aro. ¿Por favor? Ah, bueno, pues es que lo que pasa es que en Halo, no sé si ustedes ven en esa imagen que hay como una vaina que sale detrás del mar, ¿qué pasa en Halo? Bien, vamos a ver, estos manes que son el Covenant, que son todas esas vainas de alienígenas, ellos le rezan a unos alienígenas que se llaman los Forrunners, los Forrunners que eran una vaina gigante en el espacio, que se llaman los Halos, o los Halos, o los Aros, que es tan grande, y es como un Aro, que tiene como tierra, y o sea, es como un mini continente extraño ahí. Los manes han descubierto los Halos, pero no saben cómo usarlos, y nosotros los humanos un día llegamos, y escapando del Covenant, llegamos al Halo, y entendemos por qué lo crearon, y por qué tiene una trama tan importante en la historia, pero pues es que haría muchos spoilers, entonces... No importa. No, porque no alcanzamos, pero... Bueno, este es otro videojuego que me encanta, este es de mis favoritos. Miren, era del año 2006, en ese momento todo el mundo jugaba Call of Duty, Battlefield, juegos de la Segunda Guerra Mundial, que no sé qué, bla, 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 pero pues ya era lo mismo de siempre, y los manes de Insoma, Insoma, Insomaniacs, dijeron, oiga, hagamos algo, fusionemos Doom con la Segunda Guerra Mundial, y se metieron Resistance. Entonces, Resistance es una realidad alterna, donde durante la Primera Guerra Mundial, los bolchevites son derrotados, y Rusia se aísla del mundo. En los años 30, hay reportes de inteligencia de que los rusos están desarrollando armas químicas, porque la gente que se logra meter a Rusia encuentra gente muerta y mutada, entonces todo el mundo queda súper asustado. Y en 1949, los muros de Rusia se rompen y salen unos bichos que empiezan a consumir Europa. Entonces vamos a ver el tráiler. Y la historia es, antes de ver el tráiler, de cómo los estadounidenses pues mandan tropas así un desembarco todo tipo día de, pero en Inglaterra, y pues, contra qué es lo que están peleando. Entonces vamos a ver. ¡Suscríbete a la Izquierda! ¡Suscríbete a la Izquierda! ¡Suscríbete a la Izquierda! En el mismo momento explican que fue lo que le paso a Rússi? Si, si explican, pero... Spoiler alerta Se acuerdan en el evento Tumbuska en 1904 creo que fue, que cayó un meteorito en Siberia y no sé qué Bueno, lo que pasa es que llega un virus extraterrestre que su intención es conquistar la tierra Entonces empieza a modificar a la gente y crean unos bichos así súper porosos Tienen una tecnología más avanzada, se preparan para invadir el mundo Invaden y arrasan con la humanidad súper fácil, abducen humanos porque los transforman en las quimeras No es que así se llama el virus En Resistance 2 y en Resistance 3 es la... En Resistance 2 es cuando invaden Estados Unidos por los dos, por el Pacífico y por el Atlántico Es muy chévere ¿Hablas de un juego que tiene una cronía que se llama... Coma de Conker? No, no, eso no Bueno, Mass Effect... Espera a ver cuánto tiempo nos queda Bueno, rápidamente, Mass Effect es un juego donde... Ya van a ver porque... ¿Qué pasa con Mass Effect? Mass Effect es un juego donde ustedes son el comandante Shepard Un man que... ¿Qué pasa? En el universo hay unas estructuras que logran que las naves vayan más rápido a la velocidad de la luz La gente... Las civilizaciones, porque hay humanos, un montón de aliens ahí, etc. No saben quiénes las crearon y por qué, pero funcionan Y uno va y carga la nave ahí de esa gasolina y se va Y funcionan porque hay unos robots que llegan y le dan mantenimiento, nadie entiende por qué Entonces, la historia del man es a través del universo cuando se da cuenta por qué existe eso y por qué eso es malo y por qué la vida en la galaxia estaba comprometida por culpa de eso Entonces, Mass Effect tiene la ventaja de que uno como personaje, uno toma decisiones, uno elige quién vive, quién muere, quién es su aliado y quién lo es Y permite que haya muchos finales, que la historia transcurra por muchas partes, dependiendo de las decisiones que uno tome Entonces, qué pasa, este juego era muy bueno, pero tuvo una controversia muy graciosa Y era que usted también puede elegir de quién se enamoraba y de quién no Y pues habían escenas muy gráficas Como desde ahí del comandante Chepan Y no sólo con humanos, sino también con extraterrestres Digamos como que eso era una parte del juego de sus decisiones Pero entonces mucha gente empezó a decir, no, que pues así grupos cristianos y conservadores Trataron de dañar el juego, pero afortunadamente no El juego era... es muy chévere, se lo recomiendo y pues tiene... Pero ese es de los juegos modernos, ¿cierto? Sí, claro, mira, comenzó en el 2007 Porque el más efectivo es de los de 2007 para acá Sí, ese no es... Pero sí es angustia, ya es un juego moderno, parece como se dice Sí, ya, pero digamos... No se cubre toda la... Ya es un clásico Bioshock 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 Es un juego muy chévere también Trata de como... De las ciudades... Como distópicas O utópicas Desde el punto de vista donde uno lo vea Entonces... La trama de Bioshock bueno vamos a ver un video que si es más fácil explicarlo con video vamos a ver bueno contexto, la historia de Byshock es una ciudad de los años 60 que está literalmente bajo del mar que logran que sea bajo del mar por una tecnología que han descubierto y es de un personaje que llega a esa ciudad y descubre una ciudad totalmente horripilante, horrible donde la gente es super psíquica, super asesina, es un caos total y pues las vainas que van a estar experimentando mientras se descubre el origen de esa ciudad y por qué llegó allá después salió un Bioshock 2 que es la continuación en la misma ciudad y después salió Bioshock Infinite que es en 1914 es decir, una ciudad antes de Bioshock también vamos a ver el trailer, esta es más como steampunk Bioshock es más como Bioshock, bueno no, no es como Bioshock pero tiene que ver con cosas así entonces esta es la precuela y explican por qué de aquí salió la ciudad de Bioshock 1 es decir, una ciudad de Bioshock consta y el Baryshock Infinite, en stores, March 26. que es ambientada en los años 60, es personas que estaban cansados de lo que les decía la gente, digamos, los comunistas en Moscú, o la gente de Washington, o el Papa en Roma, y querían crear su sociedad aparte. Bueno, por tanto, eso es muy chévere, también veamos el video. ¡Oh, bueno, 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 bueno. Those simple tasks may be supplemented with insurmountable obstacles. Thanks to the Aperture Science handheld portal device, the impossible is easy. Vamos a ver un ejemplo de un ejemplo real Certainos objetos pueden ser vitales para tu suceso Si al principio no sucesas Bueno ¿Qué es eso? Bueno, este juego, a diferencia de todos los que hemos visto, no es un First Question Tutor, es un puzzle. Se tiene que resolver cosas para pasar, no tiene que matar a nadie y pues tiene que sobrevivir. La voz que escuchamos es de Glavos, una inteligencia artificial que es la que está llevando los experimentos donde uno es el experimento. Y sacaron la continuación, también muy interesante y es muy chévere. Bueno, vamos a hablar rápidamente de Stalker. ¿Se acuerdan? No sé si se leyeron el libro Pícnic al lado del camino. Bueno, básicamente el juego se basa en ese libro, se basa también en una película de Rusia que se llama Stalker y es en Chernobyl que hay una segunda explosión y bueno, hay un montón de situaciones, monstruos nuevos, y uno tiene que ir a sobrevivir y hacer trabajo de Stalker que es como... ¿Cómo es Stalker en español? Asechador. Asechador. Los que hemos visto son hechos por grandes compañías. Este videojuego puede ser tan light, que es lo que significa FTL, es un videojuego, un indie game, hecho solo por dos personas. Este es de los... es un juego súper difícil, o sea, si ustedes lo juegan, es de los que si se mueren le toca comenzar desde el principio. Si usted toma el control de una nave, es pasar que tiene que ir a través de la galaxia llevando un mensaje, porque en este momento hay una guerra civil, hay unos rebeldes que quieren tomarse el poder y usted es el único que los puede tener. Hay diferentes razas, entonces a medida que usted avanza pues tiene opciones de combate, opciones de diplomacia y dependiendo de las personas que estén en su nave, usted puede tomar decisiones o no. Entonces digamos, por ejemplo, hay un incendio, entonces hay un bicho de la mitad que es como un hombre roca, el puede ir al incendio y apagarlo su problema, porque el fuego no le hace daño. Cosas así. Es muy chévere y muy interesante, ojalá lo jueguen alguna vez. Bueno, de este juego podría hablar también, una sola conferencia, Visionary, que es muy bueno. Veamos el trailer. No, no, ya va mal. Sincerecord sano. Sincerecord sano. No, ya va bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto no es que sea como un rey, sino que son las facciones que hay en el juego. Esa es la historia de la humanidad llegando a un nuevo planeta. Entonces, digamos, cada facción, Brasilia, ARC, que son los gringos, bueno, Franco-Iberia, la Alianza del Norte, la Federación Eslávica, bueno, en fin, hay varias facciones que usan toda su plata y sus recursos para mandar muchas naves a algún planeta para que sea explorado, sea explotado y podamos comenzar un nuevo comienzo para la humanidad. Entonces, ¿qué pasa en el juego? Cuando la humanidad llega a sus planetas, entonces se encuentran con ambientes... Entonces, ¿qué pasa en...? ¿Qué pasa? Cuando uno juega con alguna de estas civilizaciones y llega a algún punto, entonces uno se va a encontrar con recursos, con extraterrestres, pues, con animales alienígenas, nuevas inteligencias, y dependiendo de las decisiones que uno tome, uno va a llevar la civilización a algún lugar. Digamos que hay tres afinidades, normales y sus cuatro variantes. Está la pureza, que es cuando los humanos van a un planeta y deciden no modificarse y modificar el planeta para que sea como la Tierra. Está la armonía, que es decir, cambiémonos nosotros para vivir en paz en ese planeta y si el oxígeno, bueno, si el aire de ese planeta nos mata, pues, modifiquémonos para que podamos respirar ese planeta. Y la supremacía, que es como, pongámonos robots. Y bueno, entonces, digamos, a medida que uno va descubriendo tecnologías y va pasando el juego, pues, uno puede ver cómo la humanidad puede tomar muchas formas. ¿Y qué pasa? Si uno tiene vecinos, o sea, tiene otras civilizaciones, seguramente si ellos toman un camino diferente, va a haber guerra entre nosotros, porque, no sé, pues, en decir, oye, tú te estás volviendo máquina, tú te estás volviendo alienígena, tú sigues siendo humano, ¿por qué no evolucionas? Y bueno, y hay frases que en el juego van saliendo a medida que tú vas encontrando tecnologías muy interesantes. Por ejemplo, una que me gusta mucho es, si jugar a Dios es un pecado, ¿por qué dejo sus herramientas tiradas por ahí? Entonces, esa es una frase que suelen decir las facciones que deciden modificar genéticamente a la humanidad. Bueno, entre otras. Esta es más o menos como una foto de cómo es el videojuego, entonces uno tiene su ciudad, su ciudadela, sus unidades. Este es un juego que se llama 4X, que es explorar, explotar, expandirse y exterminar. Es un juego por turnos, no es una RTS, es de estrategia. ¿Y esto qué? Por turnos. Por turnos. ¿Como Civilization? Como Civilization, claro, es hecho por los chicos de Civilization. Bueno, ya casi terminamos, solo nos falta esta y otro más. Entonces, Lifeline es un juego para los que les gustan los juegos de ciencia ficción, pero en celular es una aventura de texto. Entonces, ¿qué pasa? Tú instalas el software y entonces hablas con un astronauta que está perdido y te pide ayuda. Y te dice, mire, llegué hasta el lunes, yo me puedo comunicar contigo. El juego tiene muy buena narración, solo está en inglés, pero está hecho de tal manera que usted cree una conexión con el personaje y realmente le importa. Y si usted le da malos consejos, pues, el mal se muere. Y la gracia es que no se muere. Y pues, los manes de la compañía, también es una compañía independiente muy pequeña, han sacado muchos juegos de varios tipos de Lifeline. Digamos, en Lifeline 2 es la historia de un soldado que va a ir a rescatar ese. Entonces, uno lo tiene que ayudar. Es decir, ¿por qué? ¿Dónde está? Porque tú hablaste con el anterior. ¿Y cuáles son las preguntas? O sea, ¿con qué tipo de preguntas que hacen? No, no, es que digamos, empecé a hablar, hola, estoy perdido, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Y yo, no, te dan opciones, soy una persona en la tierra. Ah, bueno, me... No sé, te habla la charla, te dice, mira, es que mi navidad se sube en tal parte, ¿será que...? Pero un pedazo se le cayó y está en un valle. ¿Será que me quedo aquí a esperar la noche o voy hasta allá? Entonces, tú dices, no, pues, quédate y buscas algo que comer acá o ve y explora. Como, uy, se está haciendo de noche en este planeta, ¿debería poder dormir al aire libre o debería buscar refugio? Y bueno. Y bueno, y para terminar está este juego que se llama Horizon Zero, que pues es uno ya de este año, que es muy bueno, que es ambientado ya en un futuro... O sea, es un post-apocalíptico, pero ya, digamos que ya pasó el apocalipsis hace rato y se está regenerando la tierra. Es un lugar donde habían máquinas, se habían humanos y algo pasó y todos se murieron, pero ahora está resurgiendo de nuevo la humanidad como tribus. Pero, ¿qué pasa? En el planeta Tierra hay un montón de, pues, de reliquias y de artefactos y de cosas que dejamos la civilización de ya lo que éramos nosotros. Pero, ¿qué pasa? Además de esto, pues, están los restos de la civilización pasada. Hay algo extraño en este mundo, hay animalitos y todo, pero hay robots, animales que nadie sabe por qué están y que son peligrosos. O sea, antes, hay, digamos, como una especie de cocodrilo, yo no sé, y hay como tigres de sable y hay como caballos, hay un montón de animales robots. Pero todos cyborgs. Todos cyborgs. Y la gente no sabe que existen y la gente perdió, digamos, la conexión con el pasado. Entonces, las nuevas tribus son, digamos, muy reacias a usar la tecnología que encuentran. Entonces, ellos, pues, prefieren usar flechas, usar arcos, no quieren usar nada de pistolas que encuentran ni nada. Pero nuestra protagonista, ella dice como, no, ¿por qué vamos a hacer eso? O sea, ella encontró algunos elementos tecnológicos como un auricular que le permite ver como la realidad aumentada y la prefiere usar. Y, pues, ella tiene mucho éxito usando ese tipo de tecnología. Dice como, yo prefiero buscar la razón de por qué hay, por qué están esas máquinas y no verla como algo que está ahí que tenemos que aceptar. Entonces, es como un comienzo nuevo de la humanidad redescubriendo lo que había hecho en el pasado. Y como, pues, las cosas, pues, salen peor, pero siempre va a haber como un nuevo comienzo. Y, bueno, ya terminamos. Gracias. Gracias. Good game. Good game. Good time. Gracias.